Bueno, en el living estamos con Mateo Orcel. Mateo es director de cine independiente, vivía en París. Pero un día decidió dejar París y venir a Sudamérica a filmar a las comunidades indígenas. Y podemos decir, Mateo, que te enamoraste de Neuquén, de las comunidades mapuches, y allí te quedaste. Sí, totalmente. Yo estaba rodando un documental en Bolivia y me llama un amigo, me dice que me venga a ayudarlo a rodar otro documental en la Patagonia. Y me dice que me va a gustar, que hay caballos, yo subo a caballos desde mucho tiempo, que hay comunidades indígenas que tengo que conocer. Y voy sin mucha fe. Y sin embargo, llegué y me quedé cuatro años y rodé tres documentales también allá. ¿Y qué te enamoró de las comunidades mapuches? En realidad fue un acercamiento interesante para mí, porque yo quería salir un poco de la imagen del europeo que se va a filmar un documental en Sudamérica, pero que se queda un mes, se vuelve a Europa y listo. Quería una convivencia. Y pasó por el idioma. Yo aprendí a hablar mapuzungún, el idioma mapuche, y al mismo tiempo estaba proyectando mis películas, y al mismo tiempo estaba trabajando con ellos a caballo. Creo que estamos viendo algunas imágenes de una de tus películas. Claro, es a Winkauer, que es sobre el idioma mapuche, justamente. Ella está explicando que no sabía hablar castellano cuando llegó a esta comunidad y que se reían de ella. Bueno, el intento mío es llegar por el idioma. Es decir, llegando por el idioma ya no se habla más de política. Se habla de, o sabes hablar o no, digamos, no hay mucha manera de zafar, no hay muchas vueltas que dar. Y bueno, ellos empezaron a nombrar el cine, por ejemplo, en su idioma. Y le pusieron Winkau, Peutum, Pelón. Winkau, Peutum, Pelón, debería ser el reflejo del sueño del hombre blanco. Mateo, y vos ya hace 7 años que estás conviviendo con las comunidades mapuches. Hace 6 años que estás conviviendo con las comunidades mapuches. Mañana 12 de octubre, Día de la Raza. Vos, durante todos estos años, ¿qué has observado? Vos me decías que habías estado en algunos actos para el Día de la Raza. Y ellos, ¿cómo lo toman? Estuve en varios actos, y es gracioso, entre comillas, ¿no? Es decir, estuve en un acto, en base que se ve también en la película esta que estamos viviendo, en un acto, en una escuela mapuche, bilingüe, castellano mapuzugún, bueno, donde se celebró el acto el 11 de octubre en una forma singular, en el sentido de que se festejaba 511 años de resistencia del pueblo mapuche. Es decir, se tomó al revés, digamos. Eso es muy interesante porque le da mucha fe, mucha esperanza a este día, que es un día muy oscuro de la historia mundial, digamos. No te digo que alguien tenga la responsabilidad en particular, o que alguien se tenga que hacer cargo. Es la historia. De hecho, no la vamos a deshacer. Pero me parece muy bueno que este día se convierta en un día de la memoria, pero no solamente de la memoria, de la esperanza y del reconocimiento de la cultura indígena nativa en Sudamérica, en América, y en general en el mundo, ¿no? Que no sea un día más de conmemoración, sino más bien de esperanza, de fe. Bien. ¿Vos crees que hay esperanza aún? Hay mucha esperanza, sí. Y los mapuche más, porque es un pueblo muy fuerte, muy... Bien. Están recuperando el idioma, la cultura, las tierras. No solamente las tierras. Y eso es lo que vos transmitís en tus películas. Sí. Dos de estas películas se pueden ver esta tarde, a las 4 de la tarde, en el pabellón 1 de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Totalmente. Un viaje a caballo entre comunidades mapuche, hablando mapuche, digamos. Bien. Muchísimas gracias, Matrio. A vos, te agradezco. Seguimos ahora con más información.